Hola fanáticos, la noticia de la tarde es cómo borrar la caché de la consola Xbox One. Ante la pregunta de mucha gente de cómo puedo borrar la caché de la consola Xbox One, pues la respuesta es que a menudo se almacenan... bueno, la respuesta a continuación es porque a menudo se almacenan archivos temporales en la consola para mejorar el rendimiento global del juego. Por desgracia, los archivos de la caché pueden dañarse con el tiempo y provocar que el juego se cuelgue o que haya errores de carga o problemas de conectividad. Es importante saber que seguir estos pasos para solucionar el problema no perjudicará tu experiencia de juego ni eliminará los datos guardados o el progreso realizado. Aparte, también puedes solucionar errores que han habido últimamente cuando se han realizado actualizaciones. Los pasos son los siguientes. Mantén pulsado el botón de encendido, situado en el panel frontal de la consola, hasta que la Xbox One se apague por completo. Cuando se apague los indicadores luminosos del panel frontal de la Xbox One y de la fuente de alimentación desconecta esta de la parte de atrás, o sea, desconecta el cable de alimentación de la consola para que no tenga ningún cable de corriente conectado. Espera al menos 30 segundos. Lo suficiente para que la consola, a no tener ninguna entrada de alimentación de corriente, las memorias se descarguen y quede toda la caché borrada. Vuelve a enchufar la fuente de alimentación, pasados estos 30 segundos o un minuto. Vuelve a conectar el cable a la consola Xbox One y enciéndela. Inicia el juego en la consola y verás que normalmente el problema se ha resuelto. Con este procedimiento, al estar los 30 segundos sin corriente eléctrica, toda información de la caché se habrá borrado. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.